Entonces, pues eso, vamos echando, esto mezclarlo, luego echar las hierbas, el aceite... Vamos a echar tres en cada uno. Está todo en cada uno, ¿verdad? Bueno, esos tres están ahí, ahí. No, no, que lo digo. Repetir leyendo y tal. Ahora lo tengo que ir haciendo yo, ¿eh? Ah, vale. ¿Qué cuchara tienes? Sin cuchara va a ser más complicado. Sí. Pues voy a llamar a gema un poco de tucela. Entonces, ¿cuántos vamos a hacer? Porque si es para cada cuatro, ¿cuánto vamos a comer luego? O ¿cuánto va a hacer luego para...? Es que no entiendo cómo funciona. Se hace... A ver, acabo de llegar. Estoy aterrizado de margen. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a preparar? ¿Una ración de cuatro? ¿O cada uno? ¿Cómo repartimos comida? No, no, no. Yo que soy muy organizado, a ver, yo tengo que tener... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es que es rico, ¿qué tenemos? ¿Eso es lógico o no? Sí. José María Azaray no puede decir nada. No hay posos que no se miraron. ¡No las rígan! Ni queriendo, vamos. Un momento. Es una noche excesiva. ¿Es un tema de los radiales? ¿Es un tema de los radiales? ¿Y la framposa? ¿La framposa? Gracias. Gracias.